¡Muy buenas mis followers! ¡Mis followers! En fin, bienvenidas un día más al canal Nada, acabo de llegar a casa y está todo un poco manga por hombro, ¿vale? Mi idea es limpiar, aunque ya no me da tiempo a hacer vídeo de limpieza como tal y limpieza así profunda porque son las doce y pico se acaba de ir el hombre de las puertas que ya nos ha colocado las puertas nuevas, mirad pero mañana tiene que venir porque no tiene pomo, claro y bueno, tiene que arreglar esto de aquí, que supongo que ha tenido que lijar para que cierre la puerta y encaje donde tiene que encajar digo, ¡ay! a ver si me va a quedar cerrada ahora en fin ha estado lijando, pero como ha lijado en la escalera, por fuera no me ha entrado mucho polvo dentro aún así, sí hay polvo así que nada, mi idea es ponerme a limpiar y os compartiré pues todo lo que pueda y más a ver si puedo subir este vídeo hoy que me ha pillado un poquito el toro ya para grabar hoy pero es que he quedado con mi amiga para hacer tiempo así mientras el hombre pues hacía su trabajo porque yo mi idea era limpiar hoy, ¿vale? me he despertado pensando hoy voy a limpiar la casa voy a pues adelantar trabajo atrasado también tengo que mirar algunas cosas en el ordenador no sé por dónde empezar el caso es que tengo que mirar también unas cosas en el ordenador tengo que grabar una campaña para Instagram que por cierto si no me sigues por Instagram sígueme, te lo dejo por ahí para que me sigas por Instagram y eso tengo las ideas claras pero desordenadas así que creo que me voy a poner la música porque mi idea principal para hoy era ponte la música limpia la casa siéntete bien con la casa limpia y después como voy haciendo descansitos no sé si os pasa o limpiáis todo de golpe aunque estiréis dos o tres horas limpiando no hacéis ningún descanso yo hago descansos porque me da hambre porque me da sed porque me agobio paro un rato a mirar el móvil y luego sigo y cosas así entonces voy haciendo descansillos y pensé bueno, te pones a limpiar lo primero y los descansillos vas contestando emails y haciendo cosas que tengo atrasadas tengo que hacer alguna factura y la campaña esta que la grabaré en un ratín cuando me prepare la comida porque tiene que ver con comida en fin nada me voy a ir pasando los platos sí que me los he dejado recogidos a la mañana no se había fregado nada habían ya lo veis dos sartenes y cuatro cubiertos porque ayer hicimos empanadas y mirad me quedaron cuatro que igual me las zampo ahora para comer ¿sabéis? están buenísimas son de carne de hecho grabé la receta hace tiempo que molanas mis uños que me encantan o grabé la receta hace tiempo pero no tuvo mucho éxito en lo que a visualizaciones se refiere pero están muy ricas es receta argentina de hecho me escribisteis a algunas argentinas diciéndome así las hago yo tal cual es que es la receta de mi suegra que no tiene mucho misterio en verdad es súper fácil de hacer y os aseguro que están buenísimas las hice ayer porque vino Luna a cenar y a ella le encantan y entonces pues eso hicimos eso de cenar y poco más me paso ahora en un ratín ¿vale? bienvenidas un día más al canal en un ratín digo llevo la misma camisa pero es al día siguiente sí, sí ¿sabéis qué pasa? que ayer cuando me puse a grabar era súper tarde el hombre había puesto las puertas que por cierto venid conmigo que os voy a enseñar había puesto las puertas pero faltaban los pomos bueno pues ya tenemos por aquí pomo en el baño ajá y faltaba chan chan vamos a ver tengo que limpiar por aquí ahora que encima yo ayer aspiré y fregué todo ¿pa' qué? porque hoy ha venido el hombre a levantar serrín otra vez y mirad ya tenemos puertas nuevas qué guay y nada también me he agobiado hoy con el tema de que el hombre estaba aquí trabajando con las herramientas por medio madre mía es valía para poner dos puertas se ha tenido que tirar dos días y espérate que aún tiene que venir mañana para tirar las puertas que ha sacado que las ha dejado fuera en el portal a ver que es que me ha llamado paulo espero que me veáis bien desde ahí me ha llamado paulo estoy calentándome un poco de sopa que me quedó de ayer que hice para cenar me quedó un poquito de ayer y voy a comer el sopa luego igual lo complemento con algo sólido pero de momento la sopita y fregando aquí los cacharros para ir adelantando cositas mi idea de hoy era ponerme a planchar más que nada pero a ver a ver como como prosigue el día el tema es que tengo una muy buena noticia y es que claro Daniela viene ahora el mes de agosto no el mes de de julio viene a pasar sus vacaciones con su padre aquí a casa de su padre y está todo el mes de julio y después en agosto me encuentro con que estoy yo con el niño solo que además en agosto no tiene guardería y y eso me estaba agobiando un poco con la idea esa de decir todo el mes entero con el niño a ver que muchos diréis a ver cada una vive las cosas a su manera y yo las vivo de que yo estoy yo 24 horas con el niño y sé que voy a tener momentos de locura porque Paulo trabaja es cuando más trabaja temporada de verano ya sabéis hostelería poco hace falta decir entonces eso estaba he quedado con mi amiga para tomar un café porque hoy otra vez ha venido el hombre y estaba otra vez aquí con las herramientas patatín patatán he hecho todas las cosas de ordenador que tenía grabé ayer la campaña hoy la he editado lo que comentaba que tenía que grabar ayer y bueno una vez que tenía hecho las cosas de oficina digamos pues se llamó mi amiga y le he dicho tomamos un café porque mientras acababa aquí el hombre sabéis porque me quería poner a planchar pero lo veía todo sucio el hombre por el medio y le digo paso me voy a tomar un café y cuando termine ya subo entonces claro ahora la una y pico ya y todavía tengo todo sin hacer pero yo me había dejado en la agenda porque como no podía hacerlo me costó apuntármelo que es lo más importante que deberías hacer hoy vale pues es quería colocar la compra que tengo ahí unas cosas que son de despensa pero he pensado que ya no voy a guardar más las patatas en la despensa que la voy a poner en el típico bueno ya sabéis el carrito ese con ruedas que tengo que ha hecho de todo ese carrito nunca sé qué hacer con él pues he pensado ponernos aquí en la esquina de la cocina para poner las patatas las cebollas y tenerlas así a la vista y no tenerlas ahí en el mueble o sea en la despensa porque ya me han paranoiado después del tema bichitos también limpié una parte pero me falta limpiar otra parte de la despensa que realmente cuando tenga más tiempo quiero bajar todos los trastos que hay en la parte de arriba que son más tipo herramientas y así y todo eso pues hay que hacer limpieza quiero tirar cosas y vaciar vale estaba entiendo que era lo que quería hacer hoy pues era colocar la compra que me queda en bolsa que es tipo papel higiénico pañales cosas así vamos que eso como para no meterlo en la despensa lo dejé en bolsa luego quería cambiar las sábanas de mi cama porque ayer por la tarde que hacía fresquito me subí pronto con el niño para arriba a las 6 6 y algo y entonces me puse a limpiar un poco la casa y eso y que hice arreglé todas las salas saqué juguetes limpié el polvo pasé el aspirador por el sofá por el suelo fregué hice el baño bien limpio y que más y fregué el suelo y aspiré pero me quedo pendiente de hacer el cambio de sábanas de mi cama entonces eso lo tenía apuntado para hoy como plan no pasa de hoy y también tengo que planchar porque tengo ya como 3 lavadoras y ya no puedo dejarlo más no porque después no salgo de la plancha y que más he puesto una lavadora que ya la he tendido hoy de toallas y las fundas del sopa o sea las mantitas estas que pongo yo por encima el tema es que estoy calentando la sopa me voy a poner a comer ahora y yo después de comer ya poca cosa me dan ganas de hacer pero bueno algo haremos y si no os sigo grabando a la tarde aunque pasa que mi intención es terminar de grabar ahora para subir un vlog hoy el vídeo porque ayer ya no subí entonces nada voy a terminar aquí de fregar y y veremos a ver lo que me cunde este rato de mediodía bueno y por aquí tenemos el platito de sopa que me voy a zampar que está riquísimo la mazorca de maíz o sea que rico el maíz que aproveche bueno ya he comido y ahora me voy a preparar el tinglao de la plancha porque lo que más me cunde como lo que más me cunde uy la mesa mirad que se sale se le se le mueve la pata tío pero no podemos encontrar la pieza que le hace falta mirad a ver si se ve ahí no podemos encontrar la pieza que le hace falta aquí espera lo voy a poner listo ya la he puesto cuando muevo la mesa al arrastro se le sale la pata porque ha perdido una pieza que intentamos encontrarla en la en la ferretería pero no no la tenían esa pieza es una pieza como que al apretarla chupa el tornillo de la pata digamos no sé si me estoy explicando bien en fin voy a coger aquí la tabla de la plancha me voy a preparar el tinglao me había puesto la que se avecina porque estoy super viciada a una serie bueno super viciada la acabo de empezar pero sí me gusta que me recomendó mi amiga que ella le encanta se está leyendo hasta los libros le voy a quitar el sonido a la tele por cierto voy a mirar ahora porque estoy pendiente si ha salido ya el tema nuevo de Bizarrap con Raúl Alejandro que dicen que va a ser la próxima canción del verano o sea la canción del verano de próxima o sea la de este verano y voy a mirar si ha salido me voy a poner aquí la plancha y me voy a cambiar porque llevo falda hoy me he puesto esta falda vaquera si me he desabrochado porque acabo de hacer pis pero me he puesto esta falda que claro para estar en casa no me voy a poner mejor pues eso la chancla es un pantaloncito corto pero antes voy a conectar la plancha para que vaya calentando que tarda un poquito la lleno de agua ya sabéis mi plancha mágica que ya sabéis que me encanta la poltivaporella y nada la voy a sacar y me voy a poner a planchar mientras veo la serie que os pongo aquí que no os he dicho al final que serie es es que no me vais a ver desde ahí creo yo que no bueno lo que veáis que la serie que no os he dicho me la recomiendo mi amiga Sara que ya incluso se está leyendo los libros y tal es Othlander dejad un comentario si ya la habéis visto alguna y ella incluso se está leyendo los libros porque le han cantado dice es que yo me imagino en esa época es de la época de 1700 que imagino que será el siglo XVIII ¿no? sí yo misma me respondo imagino que será el siglo XVIII y nada es una mujer que o sea lo que yo he visto hasta ahora no voy a hacer mucho spoiler pero es una mujer que está casada en la época de la posguerra vuelve a ver a su marido después de cinco años de guerra que ella trabaja de enfermera y de repente un día voy a colocar los cuadros que se mueven la noche de Samaín de Halloween mayormente conocida es que lo de Samaín es una costumbre celta y por si no lo sabéis aquí en Galicia tenemos costumbres celtas igual que lo que es Escocia y british y tal Inglaterra entonces nada en la noche de Samaín pasa una movida que no voy a contar el caso es que la señora de repente está en 1700 y pico y entonces se ve ahí y por lo que me ha contado mi amiga después os voy a hacer un poco de spoiler es lo que me ha contado ella o sea que por eso me ha hecho verla que por lo visto conoce a uno se enamora tal pero luego se ve que ha encontrado la manera de volver a su tiempo y bueno que va a ir desarrollándose cosas y que me la voy a poner ahora mientras plancho primero voy a llenar esto bien de agua el tanque y oye pues hoy ¿pucháis la presión? hoy en vez de tumbarme a ver la serie pues la veo mientras plancho claro porque yo pienso me da mucha pereza y me da muchísima pereza ¿cómo se dice? ponerme ahora a hacer cambio de sábanas y tal pero bueno ver la serie es lo que me gusta entonces digo pues voy a ver la serie mientras plancho y así hago algo de provecho y pues eso acompañarme un ratín bueno pues este es mi outfit para planchar pantalón un poquito corto chanclas fresquita y con este moño que no me favorece nada encima se me va para adelante todo el rato y nada vamos a planchar bueno pues aquí me he preparado un meeting cloud para planchar voy a coger el mando de la tele y me voy a poner ya la serie de Netflix ay por dios tarda un montón en encargar no sé si os pasa en vuestras teles o en la mía que se está que se está rompiendo ya pero el caso que cuando pongo a veces internet me falla la tele y tengo que desenchufarla para reiniciarla o sea directamente está encendida y la tengo que desenchufar de la corriente y así se reinicia y claro yo no sé si eso es porque la tele ya está en las últimas porque no es normal que falle tanto o sea antes me fallaba pero no tanto ahora me falla muy a menudo pero nada espero que me dure mucho la tele porque si dios quiere prefiero cambiar antes el sofá que me da pena porque me encanta mi sofá pero es que el gato lo tiene reventado y ya os pregunte me parece en el anterior vídeo o algo así que seguramente me va a salir más caro retapizarlo que comprar otro ¿verdad? y si opto por otro optaré por sofá cama de hecho que no sé por qué no cogí sofá cama la otra vez pensé porque me enamoré de este y pensé bueno este se abre un poco y también te sirve como para dormir no como una cama no es tan ancho como una cama pero en verdad cuando se abre la parte de abajo o sea tiene sitio para dormir de hecho creo que todos hemos dormido en el sofá yo me he hecho las siestas Paulo también Luna se ha quedado a dormir con su novio en el sofá o sea que sí que sí que cunde y bueno pues nada yo me monto aquí el pink lab y ¿qué hago? después ya me dejo la ropa como muy bien planchadita y dobladita y la pongo encima de esa mesa donde está el móvil ahora mismo joder con el moño la pongo ahí y ya la separo por categorías para que me sea más fácil guardarla ¿sabéis? pongo rollo pantalones de Paulo camisetas de manga corta de Paulo si por ejemplo hay cosas para colgar en pecha las cuelgo de la silla y luego ya pues me resulta súper cómodo guardarlo todo tengo también bastante ropa del niño para planchar normalmente la hago aparte pero como la tenía toda encima de la cama pues la he traído toda de una y aún me quedan aún me queda más ropa la verdad pero vamos piano piano así que bueno os voy a dejar mientras plancho un ratito o os pongo a cámara rápida un ratito un ratito bueno y parecía imposible pero ha bajado el montón de ropa que había ahí que llegaba vamos hasta ahí y bueno me falta emparejar un par de calcetines lo he colocado todo por categorías y ahora sólo falta guardar cada cosa en su lugar pero si no la guardo ahora porque ya me queda poco tiempo para ir a buscar al niño pues igual luego sigo planchando y ya guardo todas porque me quedan las que habían tendidas en el tendedero pequeño que la habéis visto cuando os he enseñado el outfit de plancha me queda ropa por ahí todavía por planchar pero son ya las cuatro de la tarde me voy a las cinco y me voy a sentar a editar este vídeo a ver si soy capaz de subirlo y dejarlo programado para hoy mismo así que nada os habéis visto me lo he puesto por categorías o sea por aquí están las camisetas de paulo los pantalones los calzoncillos bueno ropa interior también está dividida y por categorías y tal para guardar los cajones pantalones del niño uniforme del cole que más por aquí pantalones camisetas de manga corta sus calcetinetes y ropa mía que los pijamas no sé si os habéis podido fijar porque la cámara iba tan rápido que los pijamas no los plancho porque si no no acabo hoy por cierto me he tirado una hora planchando ya llega bien verdad nada voy a editar el vídeo hola gati por cierto os cuento que el gatito bueno está muy bien y ha hablado con la veterinaria y le hemos bajado la dosis de la medicación ahora solamente le doy media pastilla por la mañana y por la noche no le estoy dando a ver cómo como pues cómo reacciona si reacciona bien pues nada seguiremos con media pastillita o sea con la dosis un poco bajada y nada que me voy a asentar un poquito os edito el vídeo bueno ya lo tengo casi editado porque voy haciendo a la vez que voy grabando si no no me daría tiempo hacerla en un día lo hago todo con el móvil es la facilidad que da y nada dejad en comentarios que os gustaría ver en los blogs que os gustaría que os enseñara que os gustaría que hiciéramos que os cuente pues no sé ideas y nada gracias por verme hasta el final del vídeo si te ha gustado el vídeo y te gustan mis vídeos suscríbete al canal que no te cuesta nada es totalmente gratis y eso mis redes sociales siempre las dejo en la cajita de información del vídeo déjame un like sobre todo que no te cuesta nada tampoco y nos vemos en el próximo un besito muy fuerte y hasta la próxima chao 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 chao